Dale de tres, dale, ¿sás con un? Sí, dale, dale. O si querés... No, 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 no. Escuchame, vení, 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 vení. Hay un problema con la energía. El problema con la energía, ¿por qué es? Porque nos estamos cagando en el medio ambiente. ¿Hace cuánto? Hace años. ¿Por qué? Porque tirá la botella al océano, los troqueles de las latas se quedan los pelícanos con los troqueles acá. Por eso, el mundo está como está. Estamos, ¿y sabés qué? No tiene vuelta atrás. No es que ahora vos empezás a ahora reciclo y hago compo. El mundo ya está hecho mierda. El mundo, ven, princesa, y deja a tu corazón ganar un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nada en tu sonrisa empina más. Juntos, podemos hacer un planeta mejor. Sigan al señor Miguele. Cuidá al mundo, que hay uno solo. ¿Qué vamos a comer, gato?